Liliana Piña, que quedó. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, la Suprema Corte resolverá a través de una controversia la distribución de los libros de texto. ¿Cómo influirá en la resolución la relación Ejecutivo Federal-Poder Judicial en este conflicto que ahora hay con los libros? Gracias. Pues ya expuse, Liliana, sobre el tema. Lo repito, una autoridad local considero que actuando de manera irresponsable con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la Corte y un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta, es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces, nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aún cuando es violatorio de la Constitución. Porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos, los libros de texto. Pero vamos a cumplir. Y se va a, sí, se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. O ellos van a entregar los libros hay que esperar a ver que 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 resuelven que resuelven este en definitiva y entonces pues vamos a decidir. Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran. Sería extraordinario porque hay manera de conocer los contenidos están en las redes. Jesús. sí están sí entonces que los vean los papás y las mamás y que este después de eso pues que ellos decidan no vamos a esperar a que resuelvan a que resuelvan donde no hay amparos pues se van a distribuir ya se están distribuyendo ya están distribuidos en todo el país bueno si no hay amparos en los estados ustedes no promovieron controversias ya no o sea en Chiapas y en Tabasco no bueno pues ya ya son dos no este y yo creo que en la mayoría en la mayoría de los estados los gobernadores gobernadoras no van a presentar controversias esto tiene que ver con el bloque conservador es muy claro cuando les decía de este personaje que dice no los he leído y no los voy a leer pero estoy en contra pues es parte del bloque conservador o sea ¿cómo es el dicho? Dios ¿qué? ¿sí? Dios los hace y ellos se juntan bueno reclamando ya sí pero hay que esperarnos o sea hay que esperarnos porque está interesante es muy interesante que estos temas se aborden ayuda mucho nada que polariza no 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 se politiza y una cosa es la política y otra cosa es la politiquería la política es un noble oficio es lo que permite a un servidor público ayudar a otros es lo que permite servir llevar a la práctica el amor al prójimo eso es la política hablan de comunismo primero no hay la palabra comunismo pero más ¿qué entenderán por comunismo? o sea porque bueno en la definición es el comunismo darle a cada quien según sus necesidades esa es la definición de comunismo el papa francisco dice ayudar a los pobres no es comunismo es cristianismo primitivo ¿qué no Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres? pues estuvo a favor de los potentados ¿qué no de acuerdo a los evangelios los poderosos de esa época los seguían los piaban lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron ¿no está eso en los evangelios? ah que bien defender al pobre no es ser comunista es el centro del evangelio claro entonces si es importante que se revisen los libros porque no hay ni siquiera la definición a favor del comunismo la palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados porque si vienen por los comunistas dice el fragmento yo no soy comunista si vienen por los judíos pues que si vienen por los católicos que se los lleven porque yo no soy católico si vienen por los evangélicos que se los lleven porque yo no soy evangélico dice no porque me voy a quedar solo nos vamos a quedar solo necesitamos todos defender el principal derecho humano que es el derecho a la vida independientemente si se es comunista o judío o católico o evangélico o libre pensador respetarnos amarnos todos pero es muy manipulador ¿se acuerdan como decían de que si ganábamos nosotros iba a haber fuga de capital de evaluación que no iban a poder tener más de una casa porque si tenían dos nosotros les íbamos a quitar una no iban a poder tener más de dos hijos parece mentira pero fue parte de la campaña que enfrentamos cuando decían que yo era un peligro para México que México iba a ser como no sé qué país y que yo iba a ser como no sé qué dirigente ¿se acuerdan? bueno estos expertos Lore de Mola y otros decían hay que comprar dolaritos porque calculaban que el dólar iba a llegar a 25 a 30 pesos hay uno que es también experto que él se ufana de decir que es neoliberal Zuckerman pon la entrevista lo que decía y no he escuchado que que ofrezca disculpa de que el peso se iba a devaluar y nada de eso nada ha sucedido claro entiendo su molestia porque quisieran mantener sus privilegios vivían colmados de atenciones de privilegios en el caso del Poder Judicial están los ministros imagínense ganan 600 700 mil pesos mensuales y tienen un fideicomiso de 20 mil millones para todos sus gastos todos 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 sus gastos hasta para tener jardineros en sus casas los ministros de la corte pues como no va a resolver así este ministro como se llama José María Aguilar Luz María Luis María Aguilar fue presidente de la corte presidente de la corte y muy opositor nada de que la ley es la ley no no es este aplicar la ley a los adversarios aunque sea injusto aunque la tengan que retorcer la ley aunque pisotee en la constitución ya deja les cuesta más no está es que bueno cuando la tengan ahí pero vamos adelante tú lo del dólar a ver gracias